Buenos días, pues hoy vamos a meter algo de cine en nuestro curso sobre modelado de nicho ecológico. Más que nada para diversión, pero con algunas lecciones sobre, pues sobre cómo hacemos la ciencia y qué es cierto y qué es aparente en este campo. Primera película es The Good, the Bad and the Ugly, una de esas películas de vaqueros y ladrones y todo eso. Y esto pues realmente surgió por una clasificación del rendimiento de los algoritmos de modelado de nicho. Aquí un blog que resume desde el 2012 cuáles son las publicaciones en ecología más citadas. Y pues quiero que vean este artículo que en el 2012 tenía 1202 y algo citas. Novel methods improve prediction of species distributions from occurrence data. Aquí la información sobre esa publicación y pueden ver una lista larga de autores incluyendo varios de los instructores de este curso. Se publica en Ecography. Se ha citado más que 7000 veces ya. Y en el histograma pueden ver que sigue citándose muchísimo. En el 2017 eran más que mil citas, que es un montón. Bueno, en este artículo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Pues era de explorar un grupo de algoritmos con una serie de conjuntos de datos y en cada conjunto de datos de presencia, ¿qué hicimos? Teníamos datos de presencia no más, estilo museo, y datos de presencia ausencia, que serían en la idea de esto era que era el estándar de oro. Y la idea era de separar los métodos en buenos y malos. Aquí van todos los métodos que se probaron y pueden ver pues desde los más simples, el Bill Klim, hasta GARP, que en aquel tiempo era muy popular, hasta Maxent, que en este tiempo está muy popular. Bueno, la clave en este artículo era su figura 3. Y lo que presentamos en esta figura son dos métricas de rendimiento del modelo. Una cosa de correlación que solo se usó en ese gráfico y no más en el campo. Y el área bajo la curva del receiver operating characteristic, que vamos a hablar de eso después. Pero basta decir que son dos métricas de qué tan buenos son los modelos. Y lo que quiero que vean es que los diferentes algoritmos pues se extienden desde hacia abajo izquierda hacia arriba derecha. Y pues se trazaron estas dos líneas que más o menos se separan en tres grupos. Entonces, the good, the bad, and the ugly. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues realmente se enfatizó de ese momento en fuera, se enfatizó los buenos, se enfatizaron. Y los que estaban de malos y feos, pues se descartaron. Y eso es algo pues que pasa en la ciencia y cuando está bien hecho y cuando es cierto, pues bien. Entonces ahí tenemos nuestros tres personajes. Vamos a seguir a otra película. Los diez mandamientos. Y acuérdense, si pusieron atención en su educación religiosa, acuérdense que el primer mandamiento de los diez es que uno adora a un solo Dios. Bueno, realmente eso ha hecho nuestro campo. Y esto, pues, esto es el algoritmo que yo uso en mi laboratorio más que ningún otro. Entonces, me estoy autocriticando, no a nadie más. Pero en 2006 también se publica este artículo de Maximum Entropy Modeling of Species Geographic Distributions. Y se presenta, pues, este programa que todavía se usa activamente. Y el interfase, el programa es muy bonito, muy bien hecho. Entonces, realmente se hizo popular muy rápido. Esa está, volviendo a esa lista de las publicaciones en ecología más citadas en el 2012. Pues ahí está el que ya vimos, pero aquí está este artículo que les mostré, pues, con más que mil citas. Y viendo eso, pues, esto de Maxent hasta ya ganó al original que les mencioné. Ya tiene ocho mil trescientos citas. Y también está acumulando más que mil citas por año. Bueno, en ese artículo presentan la idea de entropía máxima. presentan, pues, la teoría detrás de este programa. Y, pues, presentan una serie de comparaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, Maxent y Garp, sus modelos respectivos. Y las curvas de Rock. Y otra vez, vamos a hablar de esto después. Pero simplemente basta decir que, por el momento, la adecuación del modelo se mide como el área bajo esta curva, que es un ploteo de, pues, qué tanto evita error de omisión contra qué tanta área extra incluye. Entonces, pueden ver claramente que la curva de Maxent es más alta que la curva de Garp. Y simplemente también quiero que vean esta línea recta que Garp baja hasta acá, pero no da toda la curva redonda ahí. Después volvemos a eso y hablamos de eso. Pues, se ha hecho tan popular Maxent que ahora se hacen publicaciones muy populares explicando Maxent para los ecólogos. Y este artículo, pues, quiero leerles un párrafo. Su rendimiento de Maxent, en términos de predicción, compite bien con los mejores métodos, y cita lo de Elliott. Desde que se estrenó en el 2004, se ha utilizado mucho para modelado de distribuciones de especies. Total. Las organizaciones del gobierno y de ONGs lo han adoptado. Están enfatizando qué tan popular es este programa. Bueno, está bien. Tenemos un buen programa, tenemos buenas herramientas de programación. Super. Este artículo, que yo fui el primer autor de él, intentó tomar una vista un poco más detallada. En particular, pues, buscamos un conjunto de datos masivo, que es el Breeding Bird Survey de Estados Unidos. Hicimos una cosa muy simple. Usamos una parte, digamos esto de on diagonal. Estas dos cajas usamos para calibrar modelos. Y estas dos cajas de off diagonal usamos para probar. Y lo interesante es que teníamos presencias, que son las cajitas negras y los círculos blancos. Pero también teníamos ausencias, que son estas cruces en negro. Entonces, pues, nos da la oportunidad de una prueba rica y lo hicimos con tres especies de aves. Bueno, sacamos estas curvas de rock y lo mismo es el área bajo la curva que indica la calidad del modelo. Lo que quiero que vean es que aquí están las curvas para GARP, que es otro programa. Y no, no les estoy diciendo que lo usen. Aquí está otra parte para GARP. Y aquí están los de Maxent. Y lo que quiero que vean es que son las mismas curvas, ¿verdad? Es la extensión y lo ven en casi cada uno. ¿Ok? Entonces, las curvas son coincidentes. Lo único es que GARP no baja a áreas muy pequeñas, que es este eje, y a error de omisión mayor, que es por acá. Entonces, de este punto hasta acá, GARP se trazaría una línea recta y obviamente va a tener menos área bajo la curva que Maxent que da toda la curva. Bueno, eso lo vamos a ver en más detalle cuando hablamos de evaluar modelos. En este punto, hablando de un solo Dios, Maxent fue un acercamiento a un problema difícil, innovador. Tiene un interfase muy bonito y muy eficiente. Y Maxent se ha escogido por la comunidad como un solo Dios. Y eso, pues, por bien o por mal, así es. Yo nomás quería mostrarles que esa opción se ha basado en evidencia que no necesariamente es buena. Es decir, ese artículo de élite que se ha citado tantas miles de veces, eso realmente presenta evaluaciones que no son robustas. Y este gráfico en esta transparencia, pues, esta gráfica les da la evidencia o la idea de la evidencia. Pero la opción de un solo Dios, Maxent, ahí está y parece que es permanente. Entonces, vamos a hablar de una tercera película, la bala de plata. Y ustedes que saben de balas de plata, pues saben que es el único tipo de bala que puede matar a todo, incluyendo el hombre lobo. Entonces, la idea es que una bala de plata mata de todo, pero la duda es si existen balas de plata. Bueno, hay un teorema en otro campo, en lo de optimización. El teorema es que no existe un almuerzo gratis. Y pueden ver que ha entrado bastante en la cultura de que no existe nada gratis. Si algo es bueno en una cosa, algo más tiene que sufrir. Pues el teorema es más o menos así. Estoy leyendo del resumen. Varios teoremas de no free lunch se presentan que establecen que para cualquier algoritmo, buen rendimiento en una clase de problemas, pues se balancea por mal rendimiento en otra clase de problemas. Quiere decir que no puedes ser bueno en todo. Entonces, quiero señalarles, pues este artículo que yo preparé en colaboración con mis colegas Huijie Chao y Jorge Soberón. Y en esta contribución, pues exploramos el papel de balas de plata en esto de modelado de nicho. Es decir, hacemos, exploramos la pregunta de si un algoritmo típicamente podría ser mejor. O si más bien varios algoritmos pueden ser los mejores en diferentes retos, diferentes situaciones. Entonces, lo que hicimos era de crear varios nichos virtuales. Es decir, varias especies imaginarias. Y como pueden ver ilustrado en esta figura, tenían diferentes posiciones en el espacio ambiental, que es lo gris. Tenían algunos que estaban muy, muy céntricos en medio de la nube donde hay muchos puntos. Y otros están en la periferia donde hay muy pocos puntos. Y hay nichos grandes y pequeños. Entonces, lo que hicimos era de, pues, modelar cada especie usando varios algoritmos. Y exploramos, no tanto el rendimiento promedio como vieron en el, en lo de Elif. Sino cuál algoritmo resultó el mejor entre todos en ese caso particular. Entonces, se puede evaluar estos, estos datos, pues, con base en, en diferentes métricas de rendimiento. Muy parecido a lo que, lo que, lo que hizo, hizo Elif. Eso es una opción. Pero otra opción distinta de cómo analizar los datos. Era de, de preguntar, ok, cuál algoritmo resultó el mejor con cuál frecuencia. Y lo que quiero que vean es que, usando dos diferentes métricas, Kappa y TSS, para estimar dos diferentes objetos, A y G-O en el, en el diagrama de BAM. Esto, este histograma, estos histogramas resumen la frecuencia con que cada algoritmo resultó el mejor. Y lo que quiero que vean es que todos los algoritmos resultan ser los mejores bajo alguna circunstancia. Entonces, esto es realmente un mundo de no balas de plata y de no almuerzos gratis. En efecto, podemos imaginar que en esta situación, si este, si esto de no balas de plata es cierto comúnmente, entonces no vamos a, a poder adorar a un solo Dios. Entonces, en resumen, en este campo de ecología de distribuciones, un equipo, pues, impresionante y una publicación clave crearon una herramienta ultra popular en este campo. Y no estoy discutiendo respecto a la utilidad de la herramienta. Es excelente. La uso comúnmente, la uso la mayoría del tiempo en mi laboratorio. Pero la evidencia de que sea superior ese algoritmo no es robusta. Más bien esa evidencia, si la analizas bien, demuestra algo muy diferente. Que ningún algoritmo va a ser el mejor bajo todas las circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Pues realmente lo que hacemos o lo que debemos de hacer es probar diferentes algoritmos bajo circunstancias muy distintas con la idea de detectar cuál es el mejor algoritmo para esta circunstancia. Y usar ese algoritmo o esa parametrización en ese caso. Vamos a hablar más de eso después, pero queríamos como señalarles este tema en este punto en el curso. ¡Gracias por ver el video!